Gracias por ver el video Tú eres la luz Me brilló en las tinieblas Abro mis ojos, pude ver Mi corazón adora tu hermosura Esperanza de vida eres tú Vine a adorarte Vine a apostrarme Vine a decir que eres mi Dios Tan solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el Rey Grandemente exaltado Glorioso por siempre Señor Al mundo que creaste humilde Viniste Pobre te hiciste por amor Vine a adorarte Vine a apostrarme Vine a decir que eres mi Dios Tan solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad en esa cruz Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a apostrarme Vine a apostrarme Vine a decir que eres mi Dios Tan solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tum, 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 tum Ese cuarteto se convirtió en quinteto Lo que pasa es que acaban de hacer ¡Gracias!